Aquí estoy yo, enfrentándote, quizá buscando un poco de atención Dibujándome, en la cabeza historias que no son No te haces un grito, el justicio, no te encuentro bien El tiempo he pedido, no me voy a esperar Te quiero así, con toda tu verdad Con tus cuentos, tu fragilidad Con tus demonios, con tu desviedad Así como todo puede ser mi corazón Nada, nada, hoy no quiero despertar sin tu mirada Nada, nada, hoy no quiero despertar sin tu mirada No te haces un grito, el justicio, no te encuentro bien No te haces un grito, el justicio, no te encuentro bien Mi amor, Surprise, Yada, Mas mi amor bis appeal Niadsaltinhas vinculas house like amarelo 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 Mi ero amarelo Y el cariño se reconoce el día Si vuelves Ya no te amamos, haz que asentir El amor es el sol Y aquí te pienso todavía Como él Donde llorabas hasta aquí Ya no pretendo refugiar Ya no pretendo arrancar que eres tú Tienes lo que me interesa All the boys En la luz estás Y mi corazón no me ha dejado No me ha dejado jamás Por eso yo siempre te he soñado Como a las mariposas Y tú eres tan arrasa Comoise Y tú eres tan arrasa Quiero que tú te querés Lejos de todo Cuando llegarás Buscando tan solo mi mirada Cuando me verás Con ganas de andar un poco más Y así pintar los sueños Para vivirlos luego Y no dejar que acabe el día Y no dejar pasar la vida Cuando me darás